Me corto la pollina Estas loca, mira, tu estas loca, la verdad Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Up Hoy les traigo un videito que yo creo que los va a divertir mucho Imitando fotos de mi infancia Es que les estuve publicando a los miembros la semana pasada Una fotico de cuando yo estaba chiquita Y una pila me comentó Sandrita, porque tu no haces un video para Youtube imitando las fotos con tu familia cuando tu estabas chiquita Me enredé mucho Y me pareció una idea fantástica Así es que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy La primera foto, adivinen donde va a ser Vamos a subir, dale, vayan comentando a verte adivinan Facilito, facilito, quien no tiene una foto en su cama Mira, Karen subió Imagínate Díganme si ustedes no tienen una foto como esta Esta es la típica foto, al menos en Cuba, de cuando cumplías un año Te sentaban encima de la cama con todas las ropitas Me da una ternura ver esto Díganme si en sus países tienen esta tradición Vamos a buscar unas ropitas coloridas simpáticas Ay no se fijen, regalo al closet por favor Yo lo recojo y a los 3 días ya está regado de nuevo Ay amé, qué maldición A ver miren, voy a poner unas cositas así Un bolsillo Después si hago al final del video Vamos a decretar la foto mejor lograda entre todos Karim Él tiene que estar presente en todo, qué perro más chismoso Karim ayúdame Mira, puedo poner este top, el top del roast Hay algunas que están puestas como encima de las muafras y atrás, ¿no? Y así Saran, arriba Ya pusimos toda la ropita, pero estoy viendo Que yo tengo puesto un par de medias Y las únicas medias así un poquito largas que encontré son estas que hice en YouTube Ay qué locura Estoy esforzando para que quede lo más parecido posible Ok, no son tan largas pero yo creo que, mira, resuelven Y ahora me tengo que poner en el medio de la cama Ay dios mío, esto me da una ternura A ver, a ver, a ver Tengo las paticas como para la antepuesta Sí Ok, ahí tenía el pelo corto Y estoy mirando como para allá Parece que alguien me estaba haciendo a Murumaka para que me riera Y yo miré así para allá y me reí Qué cómico Nada más se me ven los dientecitos de abajo Me estaban saliendo nada más los dientecitos aquí abajo Me viene ahora la duda de si salen primero los dientes de abajo o los dientes de arriba Yo creo que los de abajo Oh no Esta rodilla la tienes más pegada a la cama, pegada a la cama Eso Y esta patica Esto más parada Win Tira tu mejor mirada que voy a tirar fotos Pero ríete No me salidas los dientes aquí abajo Ay, qué carguita es esta Yo creo que está, eh Yo creo... Vamos a ver el resultado Foto del pasado y foto actual La próxima foto que voy a intentar recrear es esta que también me da una ternura Por Dios esa pose Esa pose, díganme algo Esa pose, es que mi abuelito era fotógrafo y él era muy creativo Esa pose me la puso mi abuelo Parezco una bailarina, no sé Se ve en la cara ahí que está un poco liado, pero Sí, porque él me decía, ponte así, ponte así, ponte así, así, así Y me sentía como un poco ridícula, tú sabes Pero bueno, yo era una niña muy obediente A ver, entonces lo único que me preocupa aquí es que la veo con un cerquillo Con un flequillo, pollina, copete Me corto la pollina ¿Eh? ¿Di tú? ¿Di tú? Al parecer mi abuelo no era el único No, a mí mi abuela me hacía lo mismo Ella me sacaba y cuando decía, dale, para tirarte una foto, mira, ponte así Y yo le decía, abuela, a mí no me gusta así Así que te ves bonito, ahí Y la cara ahora así Y si encuentro las fotos, se las voy a estar poniendo por aquí para que la vean, para que vean que es verdad Yo pensé que mi abuelo era el único Porque comiera fotógrafo Yo creo que en todas las familias eso pasa, eh Comenta, comenta de abajo si alguien de tu familia también te pone las poses Me lo cuesta un poquito Oye, unos pelitos nada más Es para hacerme un poquito el cerquillito Mira, ya medio que lo tengo hecho Chacha, tienes que cortarte cantidad, eh Oye, pero ya, esta va a ser la única foto donde me corte el pelo Porque tengo otra foto donde si tengo el pelo cortico, cortico Ni modo, que me voy a cortar el pelo No, si te lo cortas en este, lo demás también Ya, ahora, pollina un poquito y ya Ay Dios Sí, ay no, papi, Dios mío, Dios Tú estás loca, mira, tú estás loca, de verdad Esto es nada más, mira Por propósito de las fotos Oye, el pelo crece, ¿qué movería? Ay, papi Mira como que me corté Mira Karim, me corté todo esto No lo come ¡Tarón! Y miren lo que tengo aquí Lo más parecido que me encontré a ese lacito fue este lacito Ay, qué cómico Ay, jajaja Si tiene el pelito como así, pero ya lo tiene como más cortico Entonces lo que voy a hacer es que me voy a hacer un moñito aquí atrás Así Vamos a partearlo porque ni modo que me voy a cortar el pelo este Técnica para cambiar el peinado sin cortarse el pelo Ahora el problema va a ser hacer la pose Ah, no, espérate, me tengo que poner una blusita así Lo más parecido que encontré fue esto Miren Ay, Dios mío, ahora voy a poner la pose Mira la pose, mira Tengo una manita como aquí Es la otra Sí, pero para que te vayas No, no, sí Es esa, es esa Estoy muy mal Es así Así Y la otra manita más arriba Ay, Dios mío Y la cabecita así un poquito inclinada, mira a ver Y una carita angelical así Estoy mirando así como que Y esto sí, partida para allá No, no, me vas a pegar la cabeza Así Espérate que esto me da mucha risa Y ahora la risa es lo más difícil Es una risa Es una risa seria, eh Ahí más o menos Yo creo que ahí queda, eh Esto es cometísimo, me vas a ver, no ¿Quedó o no quedó? Yo creo que sí Foto de la infancia y foto actual Vayan dando puntuación ¿Cuánto le damos a esta? ¿10 de 10? ¿8 de 10? ¿7? Que al final del video tenemos que decretar la foto mejor recreada Estamos listos para las próximas fotos Nos vamos para casa de pipi, mami y papi Porque las próximas fotos son familiares Y están épicas Os voy a hacer ¡Ay, me gustó! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, me gustó! ¡Esta no sé! ¡Ay, qué sé yo! ¡Tarán! Y esta es la próxima foto que vamos a tratar de recrear Dejen que yo le dé la noticia a papi De que mira, se tiene que quitar el bigote Yo me corté flequillo Papi, te tienes que quitar el bigote ¿Te lo vas a quitar de verdad? Sí No, tú no estás ¿Quién me lo vas a quitar? Sí Es la semana que viene Esta es la familia de los supercracks A ver, vamos A ver, vamos a salir Aquí sí nos tomamos los retos, en serio Yo me quedo fría Oiga, ya que lo someten a uno a cada cosa que vaya Y papi, si yo me corté flequillo Mira esto ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Este video se merece un like ¡Un like por el esfuerzo! Papi, ahora buscan el traje, la combata, la camisa Todo igual que en la foto esta ¿Será esta la camisa? No sé si será esa, pero se parece bastante, miren Como de cuadritos Sí, es que esto es una foto de color medio rara, ¿no? ¿Verdad? Es como rojiza esta foto Esa, esa está buenísima Mira a ver si encuentran una chaqueta ¡Esta va! ¡Esta yo creo que la! ¡Esta está buenísima! ¿Será esta? No, esa sí no es esa, pero está buenísima Sí, esa está buena, por favor Yo creo que esta es la combata Papi, esa es esa misma No es que se parezca, es que yo creo que es esa Es esa misma combata Hay que guardar, ¿eh? ¿Cuántos años tiene esa combata? ¡Ay Dios! ¿Verdad? 1980 al 2020 ¡Cuarenta años! ¡Cuarenta años! ¡Cuarenta años! ¡Cuarenta años! En la foto se ve más roja Porque la foto tiene ese tono rojizo Sí, no, no, pero olvídate que es esa misma Mira los cuadraditos y todo Ya papi, tiene su outfit Te dejo aquí para que te vistes Vamos ahora a ver que le ponemos a Pipi Porque esto va a estar complicado ¡Wow! Mira, estas son las dos cosas mangalacas que tengo Ponte este otro que este, ¿no? Sí, porque estaba vestido como de blanco Pero esto no pega, esto es otra cosa Pero imagina, bueno, sí, ponte este entonces Y te tienes que poner este de gorrito Y otra cosa, tienes que quitar la barba Ah, sí, claro Papi, se quita el bigote, yo me puse el flequillo Y yo no me voy a quitar la barba No, nunca se quita la barba No, no, ¿qué es eso? Mira, ya con esto te parece cantidad Miren, palancio y de papi Ahora, profesión, aléjate Menos mal que la foto de la cintura para arriba Yo me voy a tirar esto de mangalaca también Porque yo estaba vestida deportiva Y me tengo que recoger el pelo porque ahí lo tenía cortico Miren, ya me recoge el pelo No me parezco un poquito más así Y esto me lo subo Porque yo estaba vestida deportiva en esa foto Pero no encontré lo que usé en esa foto Aquí el único que encuentra lo mismo Que son las fotos papi Tiene que azotar el pelito suelo Así, el pelito como Ay, ay, ay Ya, igualito Ahora tengo que entrar en el personaje, en la carita Papi, vas loca Échate un poquito para acá El pipi va aquí ¿Y dónde va toda la foto? Yo me voy a subir de atrás ahora No, yo no te voy a subir Aquí, aquí atrás Chapa, qué loca No, pero ahí Ay, mimi Ah, sí, sí Es así Porque si me pongo atrás de sofá No me sale todo El niño chiquito falta No, no te voy a subir el pelito No, no Tiene que la echarte en el peso No, no, no Tiene que echarte en el peso No Mami Tiene la mano aquí abajo Mami tiene la mano aquí abajo de Esmille Y Esmille tiene la mano arriba de la mano de Mami Ahí, así Y con un pucheo Exacto Ok Foto del pasado y foto actual Miren la próxima foto que vamos a estar tratando de recrear Yo tengo que cargar a Pipi Me voy a herniar Ya me puse esta blusita que yo creo que se acerca bastante Y me voy a recoger el pelito El Pipi esta buscando un pulovito blanco y le dije que se tiene que poner un calientico también Un choncito cortico Este es el pulo más calentico que tengo Y el chon más cortico que tengo es este Tienes que subir la patica así Y miren esto que tiene que hacer Tienes que meterse la manito aquí Qué he echado a perder, niños A ver, qué daño le hice yo al mundo porque me peinaron así Estaban muerto, muerto de risa ahí Y sin papas también Sí, compadre, qué lástima Ay, con pelo Es como un lugar así porque el fondo es como un poco oscuro Hay un mueble oscuro detrás de nosotros Y hay que poner un poco de vasos aquí Mira, más o menos Sí, porque atrás en la foto había unos vasos Yo te estoy como cargando Sube este pie Ahora hace como el que estás Así como que yo te estoy cargando Pero hay que hacer como así ¡Gracias! El dedo lo tienes metido en el grafo ¡Ay! Saca la barriguita por fuera ¡Ay! Yo estoy mirando la cámara No, tú estás mirando aquí Aquí así como papá Más pa' acá, más pa' acá No, más pa' aquí, pa' mi mano ¿Ahí sí? Ahí, ahí Y una risa, una risa penosa ¿Qué? ¿Qué? Sí ¡Cómo pesa! Vamos a darle la puntuación a la foto Recuerden que al final del video vamos a decretar la foto que mejor quedó La foto de la infancia con la foto del presente La próxima foto que vamos a recrear Yo creo que esta va a ser la más difícil Miren esto Estoy con mi mamá y mi papá Aquí tengo dos años de edad Y si ya les parece que la Pamela no se parece en nada a la Pamela de la foto Deja que vean el caballo Esto fue lo que pude conseguir ¡Ay! Esto va a estar épico Ok, vamos a darle a mami y a papi para que vengan ya Papi, mira lo que tengo para ti Están acabando conmigo El problema es que él se quitó el bigote y en esa foto tiene bigote Así que vamos a tener que pintártelo ¿Estás de acuerdo? Dale Ay, Harola, ¿qué pintor eres tú? Se está quedando buenísimo Está realista, realista ¿Qué ustedes creen de esto? Los bordes no van para arriba así ¿Él no tenía el bigótico así como para al lado? No, 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 no Oye, le queda súper bonito Mira que bien me quedó ¡Ay, mira papi con bigote! Porque tú sabes hacer eso, yo eso no lo sé ¿Y tenía espacio entre la boca y el bigote que no me fijé? Yo creo que no ¡Ay no! Muchachos, si el bigote lo tenía casi arriba de la boca A ver que tengo que hacértelo un poquito más de eso Sí, pero tú vas para ahí Jacinto Así, mira ¿Así, Harola? Ajá, tú vas detrás de Sandra Papi me está agarrando por la cintura del reo Es Ciro Así, así A ver cómo me pongo yo, Jaro ¿Miro para allá o miro para acá? Sí, tú estás mirando para... ¿Como para allá? No, ella está mirando para acá ¿Como para acá? Mira mi mano, mira mi mano Ahí ¿Y yo dónde estoy mirando? ¿La cámara? Tú estás mirando la cámara Igual que Jacinto Igual que Jacinto Te estás riendo en muerte risa Y papi serio, ¿eh? ¡Ay, qué calor! Caballero, qué calor Foto de la infancia y foto actual A ver, esta era la más difícil de hacer, ¿eh? Esta era la más difícil Porque el caballo no se pareció mucho No, el caballo, el lugar y todo La Pamela tuya Esto es un dragón, queridos amiguitos Esto es un dragón, esto es un dragón Dejen dicho en los comentarios ¿Cuál foto les pareció que quedó mejor lograda? Yo se los voy a estar dejando también escrito en el primer comentario Y si te gustó la idea regálame un like para repetirla Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video ¡Mua!